bueno en este vídeo les voy a mostrar dónde va ubicado el sensor TR y el módulo de la transmisión o TCM de un Nissan Frontier año 2011 este es el sensor TR o selectora este va ubicado en esta parte de aquí aquí lo podemos ver y el módulo el módulo de control de la transmisión o TCM es este que miramos aquí verdad este va sumergido en aceite va prácticamente al centro de la transmisión aquí están los selenoides aquí están los sensores este módulo muchas veces falla cuando hay exceso de temperatura en el aceite de la transmisión o cuando hay humedad verdad mayormente las fallas que he logrado resolver ha sido porque hay exceso de temperatura en la transmisión eso es debido al debido a que el enfriador se obstruye y no logra enfriar lo suficiente el aceite entonces la el módulo o la computadora o el TCM se daña verdad por lo general siempre dice que hay un selenoide o un sensor fallando pero a la al momento de revisar los selenoides todos están normal verdad también se puede dañar porque un selenoide de estos entra en el circuito verdad ahorita les voy a mostrar cuál es el enfriador el que falla bastante la mayoría de veces que yo he cambiado TCM es porque el enfriador está dañado ahorita les voy a mostrar eso el enfriador que se obstruye en estos nissan es este que va en la parte de aquí aquí lo podemos ver el aceite circula desde la transmisión pasa por el enfriador también pasa por el radiador y luego regresa a la transmisión cuando este enfriador se obstruye entonces la temperatura de la transmisión va a aumentar y el TCM muchas veces se daña cuando cambiamos un TCM es importante revisar este enfriador que no esté obstruido porque si no a corto plazo el nuevo TCM también se va a dañar si les gustó el vídeo y quieren saber mucho más de transmisiones automáticas les invito a que se suscriban le den me gusta y compartan